de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buena tarde. Gracias por esta oportunidad y sobre todo por tomar este tema que lamentablemente ha ido, pues no solamente creciendo paulatinamente, sino sobre todo careciendo de respuestas de política pública. Y hay que mencionar que este 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y bueno, pues un momento oportuno para comentar más acerca de ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué principalmente nuestros jóvenes y nuestros menores comienzan a pensar en esta, para algunos definida como la salida fácil o la puerta falsa? ¿Qué es lo que sucede que mantiene en este nivel de depresión? Sí, hay que ubicar siempre el tema del suicidio como un tema de salud mental y esto cruza con lo que conocemos como el sentido de vida. Todas y todos, conforme vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, vamos actualizando en nuestro sentido de vida. Y esto puede verse afectado en entornos de violencia, de fuertes carencias, pero particularmente donde las redes de socialización y de apoyo familiar, escolar o comunitario son frágiles. La evidencia, lo que tenemos presente es que lamentablemente el suicidio está presente en todas nuestras sociedades, en el mundo entero. En el caso mexicano, hemos observado que se ha mantenido un constante incremento de este suicidio y regresando al inicio respecto a un tema de salud mental, la Organización Mundial de la Salud alertó ya, quizás recordará el público, en el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19, que tuvimos a los niños y niñas en México año y medio en las casas, sin ir a las escuelas, como un espacio de socialización, con un incremento de problemas de salud mental, ansiedad, y, por supuesto, depresión y ideación suicida. Esto también ha sido reflejado en los distintos estudios y análisis que han hecho tanto las universidades como el propio INEGI, y algo que destaca es un incremento muy lamentable de ya actos suicidas en niños de 10 a 14 años. Algunos han mostrado que podría ser incluso en edades antes de los 10 años, pero el acuerdo internacional es que solo a partir de 10 años podemos contabilizar. Por lo pronto, se constituye ya como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Cuando hablamos de que, por ejemplo, también los niños, inclusive de 10 años o posiblemente menores, están recurriendo a ello, ¿existe conciencia en un niño respecto a lo que está haciendo, lo que está procurando hacerse daño? Claro, claramente. De hecho, es importante, y ahora mismo que lo colocas así, recordar que llegar a un acto suicida no es un hecho de un día a otro. Esto tiene muchísimas señales en el entorno, aislamiento, como lo comenté hace un momento, problemas de ansiedad, depresión, depresión, muchas dudas sobre su futuro, y generalmente hay estas llamadas de atención con las autolesiones. Pueden ser cortes, puede ser exponerse a riesgos de manera innecesaria, van alertando a su entorno y la ideación suicida se expresa. Lo señalan en sus mensajes en redes sociales, a sus amigos y a sus amigas, en casa, o en los entornos donde se encuentran. Lo que están haciendo es pidiendo ayuda. Entre más pequeños, por edad, van simbolizándolo más a través de su entorno, en juegos, en dibujos, en simulaciones. Obviamente, conforme vamos creciendo y tenemos otra socialización y otra forma de usar el lenguaje, podemos recurrir directamente a expresarlo en nuestro entorno. Pero siempre hay avisos que ahí la responsabilidad adulta es central a atenderlo, pero también de los entornos de apoyo como la familia extensa, las escuelas y la importancia de que ellos estén en la escuela como un medio de protección y también en su comunidad. Ese es el punto que justamente la persona con tendencias suicidas pide primero ayuda. Pocas veces se atiende. En los menores, ya mencionaba, como tal vez entre los adultos buscan a los amigos, tratan de platicar con ellos, y la importancia ahí es detectarlo para darles la atención necesaria, el tiempo necesario, y también tratar de canalizarles. Lo que preguntaba un servidor, de hecho hace unos momentos también tenía relación por el hecho de que hay quienes consideran que cuando recurren al suicidio o a la autolesión, los menores sobre todo lo hacen por imitación o porque tienen acceso al videojuego que de repente les modifica el concepto de la realidad. ¿Qué tanto incide esto, como algunos lo aseguran? No, no hay ninguna evidencia científica o académica que lo sustente. En realidad, yo suelo explicar que esas son salidas fáciles del mundo adulto para no asumir su responsabilidad en la prevención, en la detección oportuna, y particularmente de las autoridades que ya lo tienen como deporte nacional, de responsabilizar los videojuegos, de todo, cuando en realidad lo que no tenemos son campañas de prevención del suicidio, no tenemos una estrategia de salud mental para poder identificar y acompañar a niños, niñas y personas jóvenes que enfrentan depresión, ansiedad o ideación suicida, y sobre todo tenemos literalmente desmantelado el sistema de salud mental en México. No existe presupuesto, la institucionalidad es muy, muy frágil y con la última modificación legal que hicieron de ya no tener espacios de atención psiquiátrica, digamos, residencial, irreducible o llevarlo a una lógica comunitaria, suena bien, pero sin presupuesto. Lo único que estamos haciendo es exponer más a las personas a estos hechos de suicidio. Hay una gran responsabilidad del Estado porque todo suicidio es prevenible, pero necesitamos respuestas institucionales, identificación oportuna y hablar del tema. Esto no debe de estar en silencio, no es un tabú, es una realidad y todas y todos estamos expuestos a ello por las circunstancias de violencia tan generalizada en el país. ¿Faltan políticas públicas en lo que refiere a la atención a la salud mental o existen estas pero simplemente son ignoradas? No, no tenemos una política pública entendida esta como un marco normativo, instituciones concretas y presupuesto. Esto lamentablemente lo que tenemos ahora son pequeños programas, acciones, algunos maestros o maestras que de mutuo propio hacen algún tipo de conversaciones, lamentablemente después de que alguien murió. Por ello es tan importante que hablemos con niños y niñas de esta realidad, que escuchemos cómo está su sentido de vida. No estamos en un país donde el futuro para ellos sea promisorio y certero y esto va a mantener la presencia del suicidio infantil y suicidio juvenil en altas tasas como hasta ahora, incluso mucho más que en otros países con otro tipo de problemáticas, pero en el caso mexicano esto es más grave porque no hay políticas públicas que atiendan el tema. Ideal sería que, por ejemplo, hablando del ámbito escolar, cada plantel tuviese un psicólogo o una psicóloga para estar apoyando a los jovencillos. Efectivamente, y que podamos tener un mecanismo de alerta temprano para que maestros y maestras que detectan conductas de riesgo puedan reportarlo de manera oportuna. Ahora sucede, pero con un gran proceso burocrático y discrecional. Hay maestros y maestras que se comprometen con sus alumnos y lo comunican y hay otros que ya lo consideran como que no es su tema o le avisan al papá, a la mamá y ahí lo dejan. Y no, necesitamos que la Secretaría de Educación Pública en su conjunto tenga un mecanismo de alerta temprana no solo para el deseo suicida, también para las autolesiones, consumo de sustancias, conflictos en la familia que están afectando a niños y niñas. Esto no existe. Hay, insisto, acciones muy valiosas de maestros y maestras, pero es bastante limitado lo que ahora mismo tiene el sistema de salud. Y lo menciono porque después de las familias, ese lugar donde más socializan, pues actualmente, 30 millones de niños, niñas y personas jóvenes. Así es que es un lugar ideal para poder hacer campañas, mecanismos de alerta y sobre todo de contención. Ahora que estamos ya en tiempos electorales, ¿valdría la pena hacer llegar un mensaje a quienes están buscando ya algún cargo de elección popular, particularmente en el legislativo, para que se enfoquen a esto, para que se hagan ajustes en las leyes, para que se apliquen recursos también al ámbito de la salud mental? ¿Por dónde tendrían que empezar? Si les podemos hacer llegar algún tipo de sugerencia a quienes quieren ser legisladores, ¿por dónde tendrían que comenzar en este tema? Pues primero, entender que las personas que se proponen para puestos de elección popular no necesariamente son expertas en estos temas. Entonces, lo que requerimos es voluntad política para escuchar a las personas expertas, a las universidades, y sobre todo, creo que este es el desafío mayor para el mundo político, que supere su visión adultocéntrica, es decir, pensando solo en el ombligo de las personas adultas y sus intereses políticos y económicos, y darse cuenta que niños, niñas y adolescentes, que son 38 millones de ciudadanas y ciudadanos, están hoy aquí, no pueden esperar el futuro, y tienen que ser una prioridad. Lamentablemente, cada seis años tenemos la misma, digamos, el mismo espectáculo electoral, donde todo es una dinámica del mundo adulto, y los niños y niñas no son una prioridad. Hace seis años, hace 12 años, personalmente me tocó firmar compromisos con todos los candidatos a la presidencia de la República, y muy poquito cumplimiento en esta última administración. López Obrador no cumplió absolutamente nada de lo que firmó el 30 de abril de 2018, entre ellos precisamente temas de salud en general y salud mental para niños y niñas. En estos momentos hacíamos alusión a los políticos, pero sí tendríamos que detenernos en el minuto que nos resta, y también comentar acerca de esa responsabilidad que todos y cada uno tenemos hacia nuestra familia, voltear como padres de familia a ver a nuestros hijos. Efectivamente, es una responsabilidad compartida. Tenemos responsabilidad parental de escuchar, de atender, de prevenir daños a niños y niñas, pero sobre todo tenemos que recordar que esto es una obligación de Estado que no puede estar en la feria electoral a disposición, que tiene que ser algo que garantice la vida y el futuro de niños y niñas, y por ello la importancia de hablar del tema, de la prevención y de escuchar directamente a niños, niñas y personas jóvenes sobre su sentido de vida o su preocupación en torno al futuro. Agradecidos como siempre por su participación, muy amable. Gracias, muy buen día, hasta luego. Hasta luego.